Equipa futsal FETO FC NYATCHUR Obrigado por reponto a Equipa Doloros Mel y a Pride Timor-Leste Cup En el juego de la futsal natura está en el fardo y en el juego en la Equipa Doloros Mel está en el fardo En el juego hay tendencias en el contra-ataque en el juego en el juego en el juego llegas a la parte de la l Evet y en el poco el juguino en el juego se ven en el juego el juego en el juego del juego de la semana así la equipa dolorosa no muda ritmo de jogo no iria de una mudanza tamba equipa dolorosa no aumenta tangolo ida rodinoné lidera 2 a 1 más que equipa dolorosa no lidera zogu rogolo 2 a 1 bela mata espíritu no vontade jogador equipa nato uniano inb jogador nato continua for pressão no balanço soltos molo jogo segunda parte remata fc nature marca tangolo ida o de ralo jogo empata 2 a 2 do jogo segunda parte remata o resultado no halo equipa rogou obrigado para pontos da malu de mentiru maya zemen